El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha presentado en el Teatro Apolo el que es el primer plan municipal de servicios sociales comunitarios de Almería. Un documento que, con vigencia hasta 2022, pretende optimizar los recursos existentes en materia de servicios sociales, crear otros que sean necesarios y ofrecer a cada ciudadano la respuesta más adecuada a su situación, de modo que se cumpla el objetivo último de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, prevenir situaciones de riesgo de exclusión social y ofrecer soluciones accesibles a quienes se encuentran ya en situación de exclusión. Es un plan que va dirigido a toda la población pero, de manera especial, a aquellos que sufren una situación de vulnerabilidad, ha explicado el regidor. Acompañado por la edil delegada del área de familia e igualdad de oportunidades, Rafaela Abad, por los concejales María Vázquez, Ana Martínez de la Vella y Pilar Ortega, además de por concejales de otros grupos políticos, el diputado nacional Juan José Matarí, la diputada provincial María del Mar López y la senadora del Partido Popular Maribel Sánchez, entre otros. El alcalde de Almería ha defendido que este plan constituye uno de los principales deberes de los ayuntamientos, la solidaridad con los más débiles. El Ayuntamiento de Almería ha previsto una red de prestaciones, servicios y recursos dirigidos a que ningún ciudadano se quede atrás, ha insistido Fernando Fernández Pacheco, que ha subrayado el hecho de que este primer plan nace con una firme voluntad política de seguir haciendo de la acción social una de las señas de identidad de este equipo de gobierno. Gracias al plan, ha asegurado el alcalde, el ayuntamiento podrá actuar de una manera mucho más eficaz a la hora de valorar las necesidades, planificar intervenciones, hacer seguimiento de las actuaciones y coordinar con otras administraciones y agentes institucionales del sistema público de servicios sociales, además de con instituciones, entidades y organizaciones dedicadas a ayudar a quien lo necesita.